Es el hombre, a ver la rueda de Chris Brown, miradita hacia atrás para asegurar, si quiere la segunda casilla, va a bonificar, se va a arribar mucho, una de las últimas curvas, a ver el Yurrao mirando, el británico, se viene con toda la potencia, el máximo batiaje, el pedalista de verde, Rico Bertur, paralizado el país, te lo digo yo, te lo digo yo, que me lleva el llanto, la etapa está ahí, en la puerta, y atención, se puede meter también en el top 5 de la clasificación general, con calma, con prudencia, despacito, está saliendo Fulsan sobre el costado derecho, Rico lo ataca por la mitad, a la rueda se coloca Bardet, el duelo es hombro a hombro, el pedalista de las Tana sosteniendo el primer lugar, Rico apretando los dientes, aquí viene, va a ganar el colombiano, este es la emoción, este es el canto, a ver, no salta todavía el primer lugar, y en el remate sale Bardet, Barren Marguil, desde la parte posterior, la fuerza del colombiano, yo conozco su cara, yo conozco su acto de la marguil, segundo Uralguero Marguil, ahí junto, esta es la emoción de ser colombiano, Buber Rigoberto Clasudo, gana, gana, sí señores, el ganador de Rigoberto Urán ya está confirmado, en la tabla, en el cuadro, y se da el triunfo para el Canondale, que arrancó hoy, a un minuto, un segundo de diferencia, metió el golpe de Rigoberto, sujetando el barubrio por la parte baja, y se la llevó, se mete, se refunde aquí, todo tercero, cuarto hombre, el pedalista colombiano, al frente queda Chris Brun, un mar de banderas y de gorras amarillas, cuando vayan a entrar al remate, esto se levantará rápidamente, hay recelo, regateo, nervios, adrenanima total, y a ver, todo de pie, parado en los pedales para el remate final, aquí viene el Sky al frente con Miquel, se coloca Bardello a la rueda, está cerrando Barguil, Warren Barguil, a ver de dónde sale el colombiano, Barguil se acelera, por la derecha, por la izquierda, sale el colombiano, atención Bardello al frente, Chris Brun por la derecha, atención, continúa Bardello al frente, colocando el paso, el ritmo al colombiano, sale Ale, la boni, la boni, la boni, la bonificación para Rigoberto Urán, ahí está la gran noticia del día, Rigotur, Rigoberto Urán asalta el podio, atrás días de llegar a los campos, salí se hondo, esto no estaba en ningún pronóstico, señoras y señores, un ciclista de 30 años, que parece de 20, Rigoberto Urán inmenso, el mejor Urán que hemos visto, en todas las temporadas, no he salgado, y conozco esa alma, y es de un pueblo que queremos mucho, el pueblo de Colombia va a lanzarse, el colombiano ya sobre el remate, buscando desesperadamente, el velodrón, el escenario que lo espera con una salva de aplausos, entra, el enorme, el gigante, el velodrón del colombiano, escuchen como se lo vienda la tribuna, arriba, en la tribuna de colombianos que está, y le encimó la curva, le encimó una curva, y le ganó el título, y les encimó el daño de la bicicleta, el día que ganó la etapa, y le ganó a todos.